acá con Davo, bueno, pero me escribió Davo, así que por suerte muy bien, todo de 10 así que ya está, tema terminado, y la gente que viene acá de Davo, o sea, puede quedarse como también pueden irse, o sea, que tampoco pasa nada, así que con él está todo bien acuérdense, solo digo, acuérdense, que lindo ahora, aparte sacan los clips, los que sacan clic de lo que ustedes quieren, es terrible, me encanta, me encanta como, porque con esto que pasó, vinieron los K, por decirlo así, todos los K, periodista K, a bardearme, cuando son los que menos pueden hablar, cómplices todos de la corrupción y choreos que llevan años destruyendo el país, y lo que menos tienen que hacer es hablar, increíble, increíble, pero bueno, así está Argentina.